¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se escuchen, se abocáis, señores! ¡Con ustedes, Grupo Romponsi! Buenas noches, para todos ustedes. Para todos los enamorados, ¡Aguante el saco! ¡Aguante el saco! Y desde ese instante me entregué a tu amor. A pesar de todos mis sueños prohibidos yo viví contigo mi tiempo mejor. ¡No, junto! ¿Qué importa el mañana? Yo te lo he crecido. Cosas no impenidas, no importan después. Pasaron diez años para ese desigual de este año, ¡que lo dije! ¡Aquí te encontré! Mi corazón triste es muy escogocado No puedo explicarle por qué ser feliz Mi vida tal desespera, un invicto de un nuevo sentimiento de un amor feliz Me han dicho que estés muy sola, estés como yo aquel día Cuando tú me abandonaste, por otra dormida mía El tiempo curó la herida, de aquel amado poceto Y hoy de feliz me encuentro, a vos te digo querida Así como no me dejaste, a ti me han dejado igual Se sabe que en esta vida, el error hay que pagar Hoy estás tan triste y sola, sé que estás arrepentida Si hubieras pensado antes, esto no te faltaría No te guardaré, tengo dulce amor, por más que te vas Y si es que volvés, a mí me lo tendrás, aunque sufriré Dentro de algún tiempo, cuando comprendas lo que te amé Entonces tal vez, suplicándome, llegarás a mí Todo te perdón, siempre te amaré Aunque el pepumba, junto a tu querer Sé que te marcaste, en busca quizás El sueño alemán, el sueño alemán, que puedas lograr El sueño alemán, 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 el sueño ale ¡Gracias! ¡Arriba esos corazones, che! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Enganchadito! ¡Gracias! ¡Recordando el hogar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va teniendo las parejitas! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!